Tú haces un duelo cuando se te muere un familiar, pero cuando desaparece el duelo no se puede hacer, no se termina y es un constante de dolor a diario. Año a año estas personas se reúnen en el frontis del Cementerio General de Concepción. Son familiares de expresos políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de derechos humanos, quienes cada 11 de septiembre llegan hasta este lugar, con flor en mano para recordar a sus seres queridos. Los que nos han acompañado a 40 años visitando a nuestros muertos aquí en este cementerio, saben lo que significa este dolor, es un dolor, una impotencia, porque en Chile no se ha hecho justicia. Tuvieron además un motivo especial para llegar hasta acá, es que se cumplieron 40 años del golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Siento, llevo en mi corazón, porque en mi corazón vive ya Salvador Allende, lo llevo en mi sangre, siempre con sus ideales, marcando. Pero además estuvieron acompañados del alcalde de la comuna y algunos conglomerados políticos. Juntos caminaron por el Cementerio General para llegar hasta acá. Cerrar las heridas provocadas por esta tragedia. Con este motivo acto reflexionaron sobre lo que sucedió hace 40 años. Luego procedieron a colocar la primera piedra del memorial en tributo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. 40 años de un momento triste, un momento doloroso para nuestro país. Acá en el Cementerio General de Concepción estamos dando inicio a la construcción del memorial. Un justo reconocimiento a aquellas personas cuyo único pecado fue pensar distinto al régimen militar. Nunca más en Chile, un país dividido y que las futuras generaciones aprendan también de los errores que se vivieron años atrás. Un espacio que no existía en la comuna y que fue agradecido por los familiares de las víctimas. Mira, en pocas palabras, es lo que hemos esperado durante muchos años. Muchos años, nosotros del 74, en que venimos aquí al cementerio, a la fosa común, a dejar flores a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Se espera que este memorial, el cual tendrá 50 metros construidos, esté en pie durante el próximo año, creando así un lugar especial para recordar y reflexionar sobre lo sucedido en 1973 y durante el régimen militar.